¿Te gustaría ver partidos en vivo y en directo de la Liga Mexicana 100% gratis y en alta definición? Pues ahora con OneFootball puedes disfrutar de los partidos de la Liga MX. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera gratis con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Además en OneFootball podrás encontrar noticias, videos, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga ya OneFootball. Martín Lazarte empezó a actuar ante la larga lista de ausencias que afectan a La Roja y ha comenzado a ser nominaciones de emergencia. El primero que se ha conocido es Ángelo Zagal, delantero chileno del Gassiante FK de Turquía. La información la dio el mismo cuadro turco mediante sus redes sociales. Será el regreso de Ángelo Zagal tras casi dos años de ausencia. La última vez que había visto acción fue en el duelo amistoso disputado en septiembre de 2019 ante Argentina. Un empate a cero en Los Ángeles cuando Reinaldo Rueda aún era el técnico de la selección chilena. Por el momento, La Roja no podrá contar con sus seleccionados de Inglaterra, España e Italia, para la fecha de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentará Brasil, Ecuador y Colombia. De no haber una solución, quienes no podrán venir a Chile serían Francisco Sierra Alta y Ben Brereton, de Inglaterra, Claudio Bravo Tomás Alarcón y Enzo Rocco, de España, y Arturo Vidal Garimedel y Eric Pulgar, de Italia. Por otro lado, el DT del Blackburn Rovers dejó contundentes declaraciones y dio su apreciación sobre los partidos que Brereton-Díaz vendría a disputar junto al combinado chileno. Me parece que a Ben no se le dará permiso para ir. Si eso cambia en los próximos días, esperaremos y veremos. Pero no se le dará permiso para ir en línea con todos los que quieran ir a Sudamérica, o cualquier país de la lista roja de la Premier League o la EFL. Prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos. Nosotros pagamos su salario y creo que deberíamos asumir que tenemos que cuidar del club. No es ideal para nosotros de ninguna manera, ya sea un país verde o un país ambas. Él no habría regresado hasta el sábado 11 de septiembre por la mañana, indicó el técnico Tony Mowbray.